hola chicos qué tal vamos a ver operaciones con el número y y empecemos por la suma y dice las is se suman con las is esto suena como en la primaria no o en la secundaria que las manzanas se sumaban con las manzanas las bananas se sumaban con las bananas y no se sumaban entre ellas porque no vamos a tener como manza banana no vamos a empezar con un ejemplo 3 y más 5 y pues bueno esto me da 8 y aquí tengo otro ejemplo tengo 4 y le sumó el 1 este tiene y y esta no tiene sí esto no los puedo sumar pero aquí que creen hay otra y entonces tengo 4 y y una y más me da un total de 5 y y este 1 bueno es como que yo lo puedo eliminar de la paz de la tierra lo pongo y aquí pasaba lo que les decía sumamos las is con las is y los números pues también se quedan por su parte y aquí vamos a hacer otro ejemplo también interesante y notemos que en todos los términos tenemos is ahora 2i más un medio de y pues tenemos 2 y media y le vamos a sumar otra y completa son 3 y media y vamos a repasar un poquito de fracciones cuántos medios hay en tres enteros 6 verdad y aquí le estamos sumando un medio más entonces son 7 medios de y otra forma de escribir este mismo resultado sería 3.5 y y bueno si estuvo interesante el repaso de fracciones pero estamos viendo operaciones con el número y así que ahora vamos a ver la resta para la resta tenemos exactamente la misma regla las is se restan con las is por ejemplo 5i menos 2is pues son 3is a su vez 2is menos 5is pues me dan 3is negativas ahora vamos a hacer este ejemplo que tiene uff está más largo entonces es i menos 7i llevo menos 6i y luego le voy a restar otras 2i me da menos 8i menos 8i y luego notemos chicos que me quedaron estos dos términos porque no lo sumen porque estos términos no tienen la letra y entonces las is las sumo con las is y los números aparte entonces tengo menos 3 más 1 me da menos 2 y bueno ya que acabamos con la resta que seguir ahora la multiplicación de is por números reales y aquí dice que si a es un número real entonces a multiplicado por i es ahí empezamos con un ejemplo fácil 5 por i es igual a 5i y por pi es quien pi multiplicado por i si porque recuerden pi es un número real y en general nos gusta siempre poner el número real antes de la letra i aquí traigo otro ejemplo 7 por 5i bueno quien es esto esto es un 7 que está multiplicando a 5i yo puedo ver a 5i de la forma 5 multiplicado por i ahora yo sé que estos dos números reales los puedo multiplicar 7 por 5 me da 35 entonces es 35 que está multiplicando a i es decir 35i se estarán preguntando hace falta que escriba todo este procedimiento para llegar a este resultado pues no nada más les está explicando de dónde viene por ejemplo vamos a hacer 15 por menos 3i bueno entonces tendríamos 15 por menos 3 me da menos 45 y ahí está y por último en la multiplicación de is por números reales les traigo un combo fatality vamos a empezar es menos 1 por menos 1 nos da 1 porque menos con menos a más ahora 1 por menos 2 nos da menos 2 menos 2 por un medio nos da menos 1 entonces tengo menos 1 que multiplica a menos i entonces cuánto es esto chicos i este estuvo muy divertido ahí le va su sello t y la última operación de este video será multiplicar is por is es decir vamos a ver las potencias de is para esto tenemos que recordar que i es igual a la raíz de menos 1 y bueno dijimos que vamos a multiplicar is por is entonces esto sería i cuadrada verdad esto es raíz de menos 1 multiplicado por raíz de menos 1 es decir raíz de menos 1 al cuadrado o sea menos 1 ahora que onda con i cúbica bueno i cúbica sería i cuadrada multiplicada por i esto sería menos 1 esto sería menos 1 porque acabamos de ver que i cuadrada es menos 1 multiplicado por i ¿quién es esto? menos i ¿por qué no? i cuarta entonces esto sería i cuadrada multiplicada por i cuadrada ¿qué me da esto? es menos 1 porque acuérdense i cuadrada es menos 1 multiplicado por menos 1 menos por menos de me da más 1 por 1 me da 1 vamos a hacer otra potencia y a la quinta la puedo ver como i a la cuarta multiplicada por i y a la cuarta quedamos que es 1 multiplicada por i me da una i o sea i i bueno todavía nos queda espacio así que vamos por i sexta i sexta sería i a la quinta multiplicada por i o sea i multiplicada por i ¿cuánto es esto? i cuadrada es decir menos 1 aquí voy a agregar al inicio pues i a la 1 nada más porque si i a la 1 es igual a i y notemos cómo van las potencias de i la primera es i y luego menos 1 menos i 1 la que sigue es otra vez i y luego menos 1 ¿quién va a seguir? menos i y luego 1 y así se van a seguir repitiendo y bueno esto era todo lo que les quería comentar en este video ¡nos vemos! ¡Nos vemos!